Bueno, entonces como muy bien lo dijo mi compañera Karen, en esta gran sesión la hemos denominado Staphylococcus aureus, un enemigo mortal. Yo soy Jonathan Alzate Valencia, residente del primer año de la Universidad Libre y agradezco el acompañamiento de mis tutores al doctor Luis Fernando Mejía, al doctor Juan Pablo Rojas, infectólogos pediatras de la Fundación Clínica Infantil Club Noel de la ciudad de Cali. Bueno, dentro del contenido de esta presentación, entonces primero vamos a abordar la presentación del caso clínico, secundariamente vamos a hacer la introducción del tema propiamente y luego desarrollaremos el tema con todas sus particularidades y por último daremos una diapositiva frente a las conclusiones y los mensajes para llevar a la casa. Bueno, entonces en la presentación del caso clínico tenemos que tener presente que nuestro paciente es un masculino de cuatro años, siete meses, que nació el 27 de enero del 2017. Ingresó a la institución el 26 de agosto del 2021. Es procedente de Puerto Tejada, Cauca. Ingresó según datos recolectados de la historia clínica con un motivo de consulta donde manifestaba la acompañante convulsionó. En la enfermedad actual nos describe la historia clínica del ingreso que es un paciente con un cuadro clínico de dos días de evolución consistente en fiebre con aparición de lesión pustulosa en rodilla derecha. Para el día del ingreso presentó en casa cambios del estado de la conciencia, básicamente en general decía incoherencias y se tornó en un momento con movimientos tónico clónicos con mirada fija sin reacción al entorno propiamente. Desconocen específicamente cuánto fue el tiempo de duración de este evento, de esta desconexión con el medio. Dentro de los antecedentes de importancia del menor, realmente todos los niega. Los perinatales no aporta información, sin embargo, dice que fue un embarazo a términos sin complicaciones como en adaptación neonatal en el momento de su nacimiento. Lo único relevante e importante es que había generado la madre en casa automedicación con dicloxacilina y acetaminofén. Entonces, ¿cómo encuentra nuestro paciente al examen físico en el momento de la consulta de urgencias? Ingresa con una tensión arterial de 109.72, una frecuencia cardíaca de 144, una respiratoria de 25 respiraciones por minuto, una temperatura de 36.7 y una saturación de oxígeno del 100% con una fiebre 2 al 21% o pues al ambiente, ¿no? Si ven, realmente los signos vitales no son realmente malos, lo único es que tiene algo de tendencia a la taquicardia, de resto, pues son unos signos vitales en general estables. Sin embargo, como estado general, encuentran al paciente que luce agudamente enfermo, está álgico, lo encuentran con las mucosas secas. Desde la parte del sistema nervioso central, lo encuentran alerta activo, con pupilas normorreactivas, sin déficit neurológico según lo que describen en la historia, cardiopulmonar sin alteraciones, abdomen sin alteraciones, pero sí les llama la atención que en las extremidades, en la rodilla derecha, presenta leve edema, dolor a la palpación y a la flexión, eritema y área de cicatriz de aproximadamente 2 centímetros. Y en la rodilla izquierda también presenta edema, dolor y eritema. Y limitación importante lo describen para la bipedestación y la marcha. Dentro del análisis de las medidas antropométricas de nuestro paciente, tenemos que tiene un peso de 12.7 kilogramos, una talla de 100 centímetros, que nos da clasificación según OMS para las medidas antropométricas de su estado nutricional, con una relación de peso para la edad entre 2, menos 2 y menos 3 desviaciones estándar, que nos da una clasificación de desnutrición, con una relación entre talla para la edad, entre menos 1 a menos 2 desviaciones estándar, que lo clasifica como riesgo de talla baja, y para el peso y la talla, tiene menos 2 a menos 3 desviaciones estándar, que lo clasifica como una desnutrición aguda moderada. Dato importante para tener en cuenta en nuestra presentación de nuestro paciente. Entonces, aquí quiero que de pronto algo o no nos cuente qué opina de este caso clínico que acabamos de dar, de la parte inicial, con este motivo de consulta inicial, con este acercamiento a la consulta de urgencias, ¿qué abordaje inicial ustedes realizarían con este paciente? ¿Alguien que de pronto quiera aventurarse y contarnos? ¿Alguno? Bueno, entonces, desarrollemos el caso ya que está en... Hola, buenas tardes. En ese caso, pues, estaríamos ante un paciente con un cuadro febril y un foco infeccioso, probablemente a nivel de las extremidades. ¿Quién habla? Richard Gómez, residente de segundo año. Habría que hacer, pues, el abordaje de ese cuadro febril, mirar, abordar la parte de las infecciones de tejidos blandos, y, pues, no dejar atrás la parte de la convulsión que presentó, también sería importante. Inicialmente, pues, habría que valorar respuesta inflamatoria sistémica, pedir un hemogramo, una BSG, una PCR, y de acuerdo a eso, instaurar manejo antibiótico, y en caso de que el paciente se torne escéptico, tomar cultivos y dar el manejo. Ok. Igual, por la localización, también es importante descartar si hay compromiso articular como tal, o solamente tejidos blandos, como dijo Richie. Muy bien, doctora Carolina, gracias. Gracias, doctor Richie. Bueno, entonces, dentro del abordaje inicial que hace pediatría al momento del ingreso y el médico asistencial, dejan como una sospecha clínica de una artritis séptica, la conducta que toman inicialmente es hospitalizar de entrada, iniciar manejo, cobertura empírica con clindamicina y cefasolina, toma de paraclínicos, entre ellos hemocultivo, y valoración por ortopedia y al servicio de infectopediatría, ¿no? Y documentan en la historia clínica que, de acuerdo a las intervenciones que habían solicitado en un inicio, es decir, a los paraclínicos y a las valoraciones pertinentes por el equipo interdisciplinario, de acuerdo a los resultados, irán tomando, pues, conductas adicionales. Entonces, dentro de los paraclínicos del ingreso, encuentran que tiene un hemograma al paciente con unos leucocitos de 14,490, neutrófilos de 12,920, linfocitos de 680, monocitos de 870, adocinófilos no marca, hemoglobina de 10,9, hematocrito de 30,8, con una hemoglobina corpuscular media de 35,4, y plaquetos de 336,000. Si vemos, está con tendencia a la leucocitosis, hay neutrofilia y, pues, una anemia, pues, que tiende a ser más leve, ¿no? Con una PCR 199,72, que es bastante elevada, una BSG en 101, que también es bastante elevada, y solicitan, como muy bien lo decía la doctora Carolina, imágenes para determinar si había como tal un foco articular o ocio y demás. Entonces, toman una radiografía de rodilla izquierda con una ecografía articular también de la misma articulación, la cual la reportan como dentro de la normalidad, sin alteraciones. Y ahora, perdón, perdón, Jonathan, esto, devuélvete al hemograma. Mira que está con linfopenia, ¿no? Ah, sí, señor, tiene linfopenia. Entonces, 680, y eso ya me empieza a predecir severidad del cuadro clínico, ¿vale? Para que no tengan siempre presente y evalúan cada una de las células. Sí, señor, es un dato importante tener, y de hecho, cantándolo, por así decirlo, en el hemograma inicial del ingreso del paciente, ¿no? Entonces, es importante estos datos. Aquí ya empieza, como tal, las valoraciones del equipo interdisciplinario. Entonces, hace una valoración ortopedia, donde, digamos, que encuentra una versión un poco más profunda de la enfermedad actual, pues, del caso del menor, donde encuentra que es un paciente que presentó cuatro días antes del ingreso, trauma en rodilla derecha, mientras jugaba y cae desde su propia altura, sin lesiones graves. Sin embargo, posterior inicia alzas térmicas con aparición de un absceso pequeño en pierna que drenan espontáneamente, pues, drenan como tal en casa, de manera, pues, automedicada, por así decirlo, pues, en la casa. Y, sin embargo, el menor posterior al drenaje inicia ya con dolor marcado, con gran limitación para la marcha, para mantener en posición, pues, bipedesto, por lo que finalmente refieren, pues, consultar a la institución. Con esos datos que encuentra en ortopedia, entonces, valora y encuentra que hay datos de dolor y limitación en la cadera izquierda, descarta alteraciones propias en rodillas, como lo habían descrito al comienzo, y considera que es un paciente, dado a los reactantes de fase aguda, tanto hemograma, PCR, RBSG elevados y el contexto de los síntomas y signos que encontró ortopedia, llevar a revisión o valoración, pues, como tal, en quirófano, para determinar si hay un proceso de artritis séptica y hacer su respectivo drenaje, ¿no? Infectología valora el mismo día, dejan también bajo una sospecha en artritis séptica e indican continuar por ahora con la terapia empírica que se había instaurado al ingreso y la adición, pues, que se tome también cultivo en el momento de la cirugía. Jonathan, ¿me recuerdas cuál era la terapia, por favor? Clindamicina y cefasolina. Gracias. El ingreso. La sorpresa es que ese paciente ingresó el 26 hacia las 11 de la noche más o menos y aquí tenemos que hacia la una de la tarde del día siguiente de haber recién ingresado, hay un hemocultivo, el hemocultivo que se le tomó el ingreso positivo tempranamente a las 10.38 horas que reporta un dato preliminar de cocos granpositivos agrupados. Llevan ese mismo día al lado de esbribamiento de cadera izquierda, ortopedia describe que encuentra material purulento en la cadera, toman cultivos intracirúrgicos, infectología pediátrica valora el otro día quien considera dentro de la cobertura del menor adicionar manejo con vancomicina. Llevan a nuevo procedimiento el día 29 de agosto del 2021 donde realizan artrotomía más lavado y esbribamiento de la cadera izquierda y reportan que encuentran en ese acto quirúrgico material cero sanguíno lento y consideran importante y necesario descartar que concomitante o asociado esté también una osteomielitis del fémur, por lo que solicitan una resonancia de fémur. El día 30 ya hay tipificación de ese hemocultivo que pitó tempranamente y lo reportan como un hemocultivo con estafilococcus aureus con patrón de resistencia meticilino resistente de patrón comunitario. Ese mismo día valoran al paciente, lo encuentran en mal estado general, estaba taquicárdico, polipnéico, estaba con algo de perfusión distal prolongada, consideran que está haciendo una sepsis por estafilococcus aureus meticilino resistente y generan la indicación al ordenamiento de traslado a una medida de cuidado intensivo. Por su parte, infectología suspende la cefasolina dado el patrón de resistencia que más adelante les voy a dar la píldora de que la cefasolina pues no se da en el paciente meticilino resistente con estafilococcus aureus meticilino resistente, continúa con la vancomicina pero decide pasar a la vancomicina en infusión y además por el estado de sepsis que está presentando el paciente y su mal estado general consideran adicional manejo con infusión de inmunoglobulina G enriquecida con inmunoglobulina MIA esto pues con goteo en la infusión en la unidad de cuidado intensivo de acuerdo a protocolos. Ese mismo día dado la severidad que estaba el paciente que presentaba también vuelve y revalora ortopedia quien decide llevar a nuevo laomas de esbridamiento y secuestroectomía de cadera y fémur izquierdo encuentra material purulento principalmente en la cápsula en la parte articular en la en la parte ósea no describen propiamente que hayan encontrado datos claros de osteomelitis y encuentran también pues que hay datos pues de edema y membranas en esa zona. Recuerdan que hacia el segundo día ortopedia había solicitado una resonancia y encuentran que hay una metáfisis próxima en la metáfisis proximal diáfisis y metáfisis distal del fémur encuentran hiperintensidades en las secuencias T2 y STIR y en la hipointensidad en la secuencia T1 con realce postcontraste por edema ósea y áreas de intensidad de señal de líquido de realce periférico en localización intramedular de aspecto serpinginoso hallazgos que el radiólogo lo describe como posible foco de osteomelitis incluso con pequeños pues accesos intraóseos sin embargo esa resonancia que fue tomada antes del procedimiento realizado ese 30 de agosto macroscópicamente ortopedia no encuentra datos claros de colecciones intraóseas y se realiza ecocardiograma que es importante en el contexto del menor el cual se encuentra sin presencia de vegetaciones y en general sin alteraciones ya para el día 31 el paciente ya estando todavía pues en la unidad de cuidado intensivo en sus posquirúrgicos se encuentra con síntomas respiratorios toman una radiografía de tórax la cual demuestra que hay una neumonía basal izquierda por lo que se decide tomar un pane molecular respiratorio en firma el cual detecta gérmenes como human rinovirus enterovirus y también estafilococco es decir que el paciente ya presentaba datos de la infección por estafilococco aureus encontrada en sangre y también encontrado estafilococco aureus en el funeral de la parte respiratoria es decir que estaba con una neumonía también por el mismo estafilococco aureus para el 3 de septiembre ortopedia realiza nuevo lavado de desbridamiento donde encuentra la zona bien sin secreción purulenta por lo que decide cerrar la herida quirúrgica y considera no es necesario llevar a nuevos procedimientos se tomaron los cultivos que se habían tomado del primer procedimiento del 27 de agosto se reportan el 3 de septiembre positivos también para estafilococco aureus metisilino resistente y ya para el día 5 de septiembre el paciente presentaba una evolución clínica muy adecuada muy favorable por lo que consideran que ya no tenía criterios para continuar manejo de la unidad de cuidado intensivo y se generaba traslado a hospitalización a sala de hospitalización general entonces para ese momento cuáles eran los diagnósticos de trabajo de nuestro paciente estaba con una infección pues multisistémica como tal del por estafilococco aureus metisilino resistente asociado y encontrado en artritis séptica de cadera bacteriemia también por el mismo germen estaba con los estados posquirúrgicos que se había realizado a cargo de ortopedia y neumonía vasal izquierda viral tanto era mixta viral por rinovirus y enterovirus y por estafilococcus aureus metisilino resistente como lo indiqué hace un momento ortopedia había indicado que ya no iba a llevar a más lavados o procedimientos quirúrgicos que el paciente debía continuar con las indicaciones que diera el servicio de infectología pediátrica el 9 de septiembre es valorado por el servicio de infectología pediátrica valorando que el paciente localmente en el área quirúrgica de donde presentó pues la artritis en cadera izquierda no tenía cambios y tenía una buena evolución por lo que indican que se tenía que por ahora continuar el manejo que ya estaba establecido que era vancomicina en dosis de infusión o en infusión continua más bien y se podría definir el egreso una vez se contara con tres cultivos control negativos que más adelante en la parte de diagnóstico veremos que es importante este punto de los hemocultivos seriados negativos recuerdan que el paciente había presentado un episodio convulsivo lo valoró en neurología pediátrica quien consideró que hacía parte dentro de un episodio convulsivo febril simple por lo que no requería ni realización de estudios ni monte de manejo anticonvulsivante y dado el estado clínico por el que llegó el paciente sin antecedentes de importancia el servicio de infectología pediátrica consideró que sería pertinente la valoración a cargo de inmunología pediátrica quienes consideran que no habían datos de alarmas para inmunodeficiencia primaria o error innato de la inmunidad que contaba con unas inmunoglobulinas séricas G y E elevadas sin embargo lo documentaban que eran digamos relacionadas con su proceso infeccioso en curso consideran de su parte egreso y consultar o interconsultar o ya sea de manera ambulatoria a inmunología pediátrica nuevamente si ya encontraban otro dato de alguna infección importante entonces ahorita si vamos a desarrollar propiamente el tema digamos que dentro de todo el contexto de lo que presentó el paciente para esta charla vamos a hablar específicamente de bacteriemia por estafilococobus entonces que es bacteriemia bacteriemia es todo estado en el que se encuentra un germen así sea en un solo hemocultivo un germen que sea patógeno en el hemocultivo es decir que está en sangre como tal para este caso que estamos hablando pues estamos hablando que es una bacteriemia por estafilococobus aureus para este caso meticilino resistente de patrón comunitario el origen de las bacteriemias pueden ser diversos en función de las características clínicas de cada paciente a qué me refiero con esto que puse es decir las bacteriemias pueden ser de varias presentaciones como pueden ser primarias y simplemente lo desarrollo ya o pueden ser secundarias que más adelante pues ya lo vamos a ver en cuanto a la epidemiología de la bacteriemia por estafilococobus aureus entonces habla de que señor o sea para que se entienda una bacteriemia primaria tiene de todas formas como foco principal una colonización previa que usualmente es tracto respiratorio superior acuérdense que las bacteriemias primarias o bacteriemias ocultas que llamaban en alguna otra época generalmente se debían a hemópilos influenza tipo B a neumococo y a meningococo todas tres bacterias que se comportan como colonizantes de la vía aérea superior entonces la bacteremia primaria lo que hace tema es a que se produce una bacteremia sin necesidad de tener un foco piógeno activo es a partir de un foco de colonización si señor gracias entonces en cuanto a la epidemiología de las bacteriemias por estafilococo aureo se habla de que hay una incidencia más o menos entre 8 a 26 pacientes por 100 mil habitantes por año esto en países pues de altos ingresos se relaciona entre un 17 a 49% de las bacteriemias que están relacionadas por estafilococo aureos provenientes propiamente de la comunidad que ahorita ya también vamos a hablar de cuáles se hablan que son de la comunidad o del ámbito hospitalario y las que son del ámbito hospitalario se relacionan en que se presentan entre un 51 a un 83% entonces hasta un 60% de los aislamientos de estafilococo aureos corresponde a un estafilococo aureos meticilino resistente lo que decía ahorita el doctor Mejía alrededor del 30% incluso en alguna otra literatura encontraba que es hasta el 50% es decir la mitad de la población se encuentra colonizada por estafilococo aureos y la colonización propiamente se da en fosas nasales en narinas y una cuarta parte de los casos de infección asociada al catéter de las infecciones asociadas al catéter una cuarta parte es decir un 25% se relaciona que su germen causal es estafilococo aureos la mortalidad oxila de las bacteriemias por estafilococo aureos entre un 11 al 53% incluso en otra revisión encontraba que puede llegar hasta el 60% de la mortalidad es decir que si tengo 10 pacientes pues imagínense pueden morir 6 si llevamos a la mortalidad pues más extrema 6 pacientes pues que tengan bacteriemia por estafilococo aureos ¿no? se relaciona una mortalidad de bacteriemia por estafilococo aureos de acuerdo al foco inicial entonces si fue una bacteriemia primaria sin foco específico pero si previamente colonizado como estaba lo mencionó ahorita el doctor Mejía entonces se relaciona que puede haber una mortalidad entre el 22 al 48% si se relaciona con endocarditis puede llegar hasta el 60% si se relaciona que la parte inicial fue una infección pulmonar y posteriormente hizo emigración hacia torrente sanguíneo y generó la bacteriemia entre el 39 al 67% si hay una bacteriemia relacionada al uso del catéter entre el 7 al 21% si fue que su foco primario fue alguna lesión o infección de tejidos blandos entonces se habla que es del 15 al 17% y si fue un foco urinario más o menos alrededor del 10% estos porcentajes de mortalidad obviamente varían de acuerdo a cada paciente y de acuerdo al abordaje que se le realice también al caso entonces en el origen de las bacteriemias hospitalarias se habla de que de las bacteriemias hospitalarias relacionadas por estafilococco aureus se habla de que el 46% son relacionadas con uso de catéter venoso central que el 16% tiene que ver con heridas quirúrgicas de procedimientos quirúrgicos recientes y el 13% habla de infecciones de origen del tracto respiratorio si son esas bacteriemias de origen comunitario entonces el 40% se relaciona a que son de origen en piel y el 18% de origen respiratorio entonces hablar un poco del agente microbiológico el protagonista de esta charla que es estafilococco aureus estafilococcus viene del griego estafile que significa racimo de uvas ese es un coco gran positivo agrupados anaerobio facultativo también es se conoce por excelencia que es productor de catalasa son catalasas positivas es decir que es una enzima que es capaz de desdolar el peroxido de virógeno en agua y en oxígeno libre que ahorita en otra depositada vamos a ver un poquito de los factores de virulencia en esta que viene que es acá entonces en cuanto a los factores de virulencia que tiene el estafilococco aureus tenemos de que los estafilococcus aureus algunas de esos serotipos o de las presentaciones de estafilo pueden generar algo que se llama biofil o biopelícula que esta es una capa polisacárida extracelular que tiene la función que se adhiere fácilmente a ciertos tejidos a ciertas superficies idealmente cuando encontramos infecciones relacionadas con dispositivos catéteres sondas y demás por estafilo la gran mayoría que se presenta en estos casos pues ese germen específico para esa presentación de ese paciente va a tener este tipo de capa polisacárida su cápsula normalmente es como una cápsula mucoide tiene una capacidad de ser antifagocitaria esto también tiene otras características que le va a ayudar también a tener mayor adherencia de la bacteria a las células entonces digamos que el estafilococorius para que me lo entiendan de una manera un poco fácil es una bacteria que digamos se logra pegar muy fácilmente a los tejidos tiene otro componente que son el péctido glucano este es un compuesto por unos ácidos ácido N-acetil murámico y N-acetil glucosamina que ayudan a la fijación con las proteínas fijadoras del colágeno y con la parte de la fibronectina también aquí es importante porque hay algo que se llama la proteína A la proteína A lo que va a ayudar a activar es el complemento ayudando a bloquear propiamente esas vías donde se genera la fracción cristalizable o la fracción S-F-G-F-C pues de esta parte del complejo mayor pues y previene que se elimine propiamente la bacteria el microorganismo porque disminuye para que me entiendan en conclusión disminuye la opcionización recuerden que es para poder la opcionización es poder como marcar el microorganismo para poder que se desencadene toda la cascada de la resolución y el ataque frente al microorganismo y también la fagocitosis y la el estafilococo aureus tiene otros componentes que son unas toxinas y unas enzimas que incluso las toxinas que se relacionan específicamente con algo que se llama síndrome de choque tóxico que es la toxina TST1 ya esto pues ya es de otro tema que incluso ya se vio en una gran sesión también presentada por una de nuestras R2 entonces en cuanto a la fisiopatología se inicia con el paso del microorganismo al torrente sanguíneo ese proceso puede ser secundarios a focos extravasculares es decir que había una infección de tejido blando o si articular respiratoria bueno o paso también por medio de procedimientos o también por medio intravascular que puede ser también endocarditis o simplemente que se desarrolló estando el paciente colonizado y genera todas pues esta cascada que hemos visto previamente entonces hay una multiplicación bacteriana esta multiplicación sobrepasa la capacidad del sistema retículo endotelial que es el que nos va a ayudar como a generar todo este mecanismo de defensa el sistema retículo endotelial digamos que de cierta manera queda impedido para dar control a ese microorganismo y una vez logra la invasión al torrente sanguíneo continúa expresando todas las cascadas de sus factores de virulencia que fue lo que vimos en la diapositiva anterior esos factores de virulencia pues de estafilococo aureus generan un rápido aumento de la expresión de citoquinas y de de células presentadoras de antígenos generando una expansión una activación de esa respuesta inflamatoria genera activación de las células T que conduce al reclutamiento de más células T y también de células B para poder atacar y llegar al sitio de la infección y genera secundariamente expansión clonal de células T para activación de células presentadoras de antígenos lo que amplifica también mucho más la respuesta esta fisiopatología también se relaciona directamente cuando el paciente ya entra en un estado de shock tóxico que era lo que decíamos con esa enzima toxina perdón que tiene el estafilococo aureus dentro de los factores de riesgo para que un paciente pueda contar o que desarrolle una bacteriemia por estafilococo aureus está que tengan pacientes en edades tempranas principalmente los menores de un mes de vida aunque en general el riesgo en ellos es mayor de varios microorganismos de desarrollar varias entidades infecciosas se relaciona que tengan pacientes con estrato socioeconómico bajo que tengan uso de catéteres venosos central o cualquier dispositivo que genere invasión en el paciente que esté invadido el factor de riesgo digamos asociado con mayor o con peor pronóstico y mortalidad se relaciona a que el inicio de la bacteriemia sea en comunidad y no que se haya relacionado en el ámbito hospitalario que el paciente tenga prótesis cardíacas que tenga material de osteosíntesis que tenga hospitalizaciones prolongadas cirugías que sea usuario requeriente pues de diálisis que use de sondas como bien lo dije de que tenga dispositivos de invasión dentro de la clasificación de las bacteriemias entonces por estafilococo aureus está que se divide en no complicada y complicada las no complicadas son las que no presenta antecedentes de que tenga prótesis como tal implantadas que tenga hemocultivo número 2 negativo al inicio del restaurar pues el manejo terapéutico antimicrobiano que tenga esa efervescencia de las 72 horas de haber iniciado el tratamiento es decir que con el hemocultivo el primer hemocultivo control que tenga ya no tenga respuesta de que hay presencia del germen y que tampoco haya infección metastásica se relaciona con infección metastásica es decir que una de las manifestaciones también que hace el estafilococo aureus es la parte de émbolos sépticos que va a ser el riesgo de que a ese presente infecciones en otros en otros sitios y la complicada es que se presenta con cultivos positivos también a las 48 horas con focos metastásicos de la infección que tiene esos fenómenos simbólicos que acabo de mencionar y que en el segundo hemocultivo que ya es el primero de control aún persista la bacteriemia aún persista la positividad para el germen y que tenga una recurrencia de infección dentro de las dos semanas que presente antecedente de inmunosupresión o que haga datos de trombofleritis y me han escuchado hablar de que la clasificación también puede ser comunitaria o hospitalaria entonces ¿quién es un paciente que cursa con una bacteriemia comunitaria? es aquel que se presenta los datos dentro de las primeras 48 horas de la hospitalización sin haber intervenido en ninguna relación de mecánica o alguna situación asistencial con el paciente es decir que si recordamos nuestro caso clínico de interés nuestro paciente entraría como una bacteriemia por desafilococco aureus de origen comunitario porque viene ingreso dentro con su cuadro clínico y de entrada propiamente se tomó el primer hemocultivo y en el primer hemocultivo muy tempranamente a las 10 horas 38 minutos ya había pitado que estaba creciendo estafilococco aureus y los pacientes que tienen bacteriemia de tipo hospitalario son los que se presentan datos clínicos para bacteriemia mayor a 48 horas posterior a su ingreso hospitalario o posterior a 48 horas de haberle dado alto a un paciente que estuvo pues con manejo hospitalizado ¿cómo se hace el diagnóstico? simple bacteriemia lo que les dije al comienzo es que haya presencia del microorganismo identificado en sangre ¿cómo se hace eso? con hemocultivo digamos que en términos generales para cualquier microorganismo la idea es que si se encuentra en sangre es una bacteriemia si ejemplo es en otro contexto un hongo pues sería una fungemia en nuestro caso una bacteriemia por estafilococo aureus entonces el hemocultivo es el que va a realizar el diagnóstico este se puede relacionar en que reportes tempranos identificaciones tempranas del germen en el hemocultivo nos hablan de que hay mayor inóculo bacteriano en torrente sanguíneo y se debe tomar hemocultivo control a las 72 horas las guías hablan que entre las 48 a las 72 horas estaría bien a las 72 horas posterior del inicio de la terapia antimicrobiana y otra recomendación que hacen también las guías es que se tiene que tomar control de tres hemocultivos negativos continuos para poder considerar que la bacteria fue depurada y poder considerar a cuánto tiempo vamos a llevar el paciente en la terapia y si la terapia estrictamente tiene que ser de manera intrahospitalaria parenteral o puede hacerse switch oral recuerden que una de las conductas muy bien indicadas como siempre del servicio de infectología pediátrica a la institución fue esa que el paciente podía tener egreso una vez contara con tres hemocultivos seriados negativos es importante y quiero recalcarles aquí eso son tres hemocultivos continuos negativos es decir si yo tengo el primero negativo el segundo negativo pero injusto el tercero ya teniendo los dos primeros negativos me pita nuevamente esta filococo digamos que comillas por decirlo de alguna manera volvimos a arrancar no es porque ya tenía dos o si el de la mitad me salió entonces no tendríamos que volver a contar poder contar tres hemocultivos continuos de manera seriada negativos para poder decir que la bacteria fue depurada del torrente sanguíneo aquí les traje como un recorderis digamos que aquí también hay estudiantes y demás para muy puntual identificar el antidiograma de la presencia cuando nos reportan estafilococo aureus pues porque me han escuchado hablar que el caso y se identificó estafilococo aureus y meticilino resistente pero cómo hace uno para saber cuál es el resistente y cuál es el sensible y cuál es el patrón comunitario y cuál es el de patrón hospitalario entonces en general estafilococo aureus tiene una resistencia digamos lo natural a penicilina y para poder determinar si hay clasificación meticilino resistente o meticilino sensible lo que tenemos que identificar inicialmente como media primaria es la oxacilina si oxacilina es sensible o es resistente en algunos semocultivos aunque realmente no es tan común si reportan meticilina propiamente pues es el que nos va a servir si no existe la meticilina en el listado de antibiograma que realmente ya no se utiliza propiamente en el listado de antibiograma aparece la oxacilina entonces simple si es sensible pues vamos a decir que es un estafilococo aureus y meticilino sensible si es resistente es estafilococo aureus y meticilino resistente entonces aquí para el estafilococo aureus y meticilino sensible miramos oxacilina que en este caso bueno aquí quedó un error en la presentación en este caso la oxacilina es resistente este paciente va a ser con un patrón meticilino resistente y aquí lo que vamos a determinar es si ese paciente tiene un patrón comunitario o patrón hospitalario el patrón comunitario y el patrón hospitalario es importantísimo que lo tengan presente que solo se hace esa subdivisión de estafilococo aureus y meticilino resistente no se hace del meticilino sensible ya entonces ¿cómo se hace? este es el estafilococo aureus y meticilino es resistente que como les dije quedó aquí malo en el en el título sin embargo sin embargo entonces octacilina resistente que ya diríamos que es un meticilino resistente vamos a verificar clindamicina si clindamicina es sensible y eritromicina también es sensible entonces hablamos de que es un meticilino resistente de patrón comunitario ya y ahí verificaríamos pues el resto de los medicamentos si también hacen parte de la sensibilidad específicamente de banco y trimetropin el meticilino resistente de patrón hospitalario entonces miramos octacilina que es resistente vamos a clindamicina y eritromicina que están resistentes por ende nos habla de que es un meticilino resistente de patrón hospitalario y ahí verificamos en cuanto a banco micina y trimetropin si están sensibles o no para saber pues cuál podemos usar qué otros estudios adicionales vamos a tener presentes en bacteriemia por estafilococobios fuera del hemocultivo entonces vamos a tomar los paraclínicos generales que tomamos en cualquier paciente que tiene procesos infecciosos entonces reactantes de fase aguda imágenes porque ya les conté que muchos de los casos son de origen osteoarticular perdón entonces vamos a requerir radiografías resonancias recuerden que si ejemplo estamos sospechando osteomielitis los cambios radiográficos no se van a ver tempranamente sin embargo la radiografía si me sirve de manera inicial para descartar otras consideraciones asociadas por ejemplo que el paciente no tenga una fractura sin embargo si queremos ver focos específicos de osteomielitis pues vamos a tener que pedir una resonancia que para ese en particular es el gol estándar y vamos a definir la función renal y función hepática pues dentro del abordaje completo integral del paciente otro para clínico importante el ecocardiograma recuerden que el para la infección por estafilococo aureus hace relación importante con relación a endocarditis endocarditis bacteriana por estafilococo aureus entonces en quien se tiene que indicar ecocardiograma en el paciente que tiene endocarditis infecciosa probable el que tenga hemocultivo de control persistentemente positivo en el que tenga persistencia de fibra luego de 72 horas de tratamiento antibiótico adecuado en el que tenga antecedentes de enfermedad valvular cardíaca y en el que tenga antecedente propiamente de que tenga prótesis valvular si tiene estos antecedentes digamos que se tiene que solicitar ecocardiograma para descartar que no haya hecho siembras cardíacas ¿no? ¿qué manifestaciones clínicas vamos a tener en un paciente con bacteriana por estafilococo aureus meticilino resistente o incluso meticilino sensible entonces las manifestaciones clínicas en la literatura habla que incluso muchos pacientes pueden ser asintomáticos sobre todo pues en las fases iniciales o su sintomatología es muy inespecífica en general pueden hacer fiebre la gran mayoría lo hacen dependiendo del foco primario entonces van a presentar acompañados de abscesos de limitación para la marcha van a tener manifestaciones respiratorias y su foco inicial propiamente fue una neumonía por estafilococo aureus van a estar cursando depende del estadio clínico con estado séptico con shock propiamente con alteraciones neurológicas en fin como lo coloqué en el primer cuadrito inespecíficas y un sinfín de abanicos de manifestaciones clínicas porque como bien lo vimos en la fisiopatología este microorganismo genera varias situaciones en diferentes por diferentes vías de la producción pues de la sintomatología ¿no? para el tratamiento importante quise poner primero aquí esta diapositiva en el tratamiento y es la prevención si ustedes analizan el caso y de hecho por eso fue que también lo traje todo partió de una simple caída caída que tiene cualquier niño por ser niño sin complicaciones iniciales sin ser una caída grave sin haberse fracturado y sin nada y posteriormente miren todo lo que pasó con una infección multisistémica por estafilococo aureus entonces es importante generar la prevención revisar como médicos para los que pues lo son revisar si el paciente tiene datos de colonización y demás por estafilococo aureus que lo vimos que va entre el 30 al 50% de la población entonces aquel paciente que ha tenido infecciones en piel a repetición que ha tenido estos temas de lesiones de tejidos blandos repetitivas definir si de pronto está colonizado o no para considerar protocolo de descolonización que se hace según guía con uso de mupirocina una vez tres veces al día en pliegues fosas nasales pliegues una vez por cada semana por tres a cuatro meses más o menos es lo que dice la indicación esto con aras en aras a evitar lo que veíamos hace un rato que muchos pacientes incluso pueden hacer bacteriemias primarias estando simplemente colonizados y como lo dijimos la mortalidad por estafilococco aureus es alta entonces es importante poder prevenir que tengamos que perder una vida o que un paciente tenga complicaciones importantes o de tipo irreversible simplemente por no haber estado atentos o cosas como la que hizo mamá pues en casa ¿no? entonces ¿qué antibióticos vamos a dar en bacteriemias? entonces hay un abanico digamos que en general lo que hablan las guías es uso de clindamicina o ancomicina cefasolina trimatropina y daptomicina no las vamos a dar todas obviamente al tiempo entonces digamos que de entrada si usted tiene el paciente a su ingreso una buena combinación que usted puede hacer es clindamicina cefasolina o incluso trimatropina cefasolina eso en aras de cubrir tanto estafilococorium meticilino resistente como meticilino sensible con clindamicina vamos a cubrir meticilino resistente y con cefasolina cefalosporina de primera generación vamos a cubrir meticilino sensible ¿cuál es la diferencia entre si yo monto a ese paciente clinda y no banco o por qué banco y no clinda? y es que la vancomicina la vamos a reservar va en aquel paciente que nos ingresa digamos de cierta manera descompensado que está prácticamente séptico o que está séptico esto en aras de que los mecanismos de acción de estos dos antibióticos que el uno es bactericida y el otro es bacteriostático entonces como vancomicinas de tipo bactericida es decir que me elimina inoculo más rápidamente y el paciente está en malas condiciones regulares condiciones pues yo necesito evitar que ese paciente se complique por ende mi esquema inicial puede ser vancomicina e incluso algunas de las consideraciones que dan algunas de los artículos que se pueden revisar puede decir que inicialmente hasta que no tengamos identificación y tipificación del germen se puede dar incluso estos tres iniciales como en cobertura tanto de toxinas como de estafilococo aureus miticilino resistente y el sensible y trimetropin que va a ser más para estafilococo aureus miticilino resistente o en aquel paciente que teniendo en cuenta obviamente el antibiograma que esté sensible para el uso de este medicamento y daptomicina que realmente lo dejan digamos para pacientes con complicaciones y con bacteriemias o con manifestaciones por estafilococo aureus de manera persistente sin embargo la tomicina pues va a ser un medicamento que sí o sí exclusivamente va a ser de uso del infectólogo pediatra que nos va a dar la pauta de si se va a colocar o no en dosis generales se usa de 6 a 10 miligramos kilogramos por una dosis al día ¿no? ¿cuánto va a durar el tratamiento en el paciente en relación a bacteriemia por estafilococo aureus? las guías hablan que en términos generales de 2 a 6 semanas inicialmente se podían dar esquemas menores a 14 días pero se hablaba de que esa reincidencia de que podía haber esa bacteriemia no depurada completamente era alta por lo que se escaló se elevó un poco más el tiempo de manejo terapéutico ¿de qué va a depender lo uno o lo otro? entonces en general se habla de que si fue una bacteriemia no complicada es decir lo que dijimos al comienzo ¿no? que resolvió fácilmente síntomas que ya en el primer hemocultivo control ya no estaba la tipificación del germen entonces ese paciente va a podemos llevarlo a 2 semanas de manejo por bacteriemia no complicada si es un contexto de un paciente con bacteriemia complicada el tiempo de manejo va a ser de 4 a 6 semanas dependiendo del estado clínico pues del paciente si es en relación a que hubo infecciones osteoarticulares vamos a dar de 3 a 6 semanas dependiendo si fue por una osteomielitis o por una artritis séptica y aquí les puse este asterisco porque también es muy dependiente si finalmente el paciente desarrolló una bacteriemia secundaria a un foco osteoarticular pero si el foco osteoarticular se considera crónico aquí si ya obviamente ya el tiempo no sería 3 a 6 semanas sino pues va a ser meses dependiendo de cada contexto clínico específico y va a ser de 4 a 6 semanas relacionados en el paciente que cursó o cursó inicialmente con una endocarditis importante dato aquí frente a la duración del tratamiento el tiempo que se va con el manejo va a ser después de que ya contábamos con el primer cultivo negativo ya entonces no podemos contar desde el día cero o el día uno que se inició la medicación sino cuando ya empezamos a tener esos hemocultivos hablando específicamente para bacteriemia por esta filo los tres hemocultivos seriados que son negativos una perlita adicional hay estudios que se están realizando aquí como muy general muy puntual que se están haciendo algunos van en fase 1 otros en fase 2 con ciertos laboratorios que han puesto interés en desarrollar vacunación para prevenir las infecciones por estafilococo aureus dado todas las complicaciones que hemos visto que puede generar este germen ¿no? entonces conclusiones importante la detección temprana oportuna y el manejo adecuado para disminuir pues esa asociación que tiene frente a la morbimortalidad del desarrollo de los casos por infecciones por estafilococo aureus ¿no? esa morbimortalidad se ha encontrado que en las últimas décadas está en aumento por eso es importante poder hacer un adecuado abordaje de estos casos es importante clasificar correctamente ante qué bacteriemia estamos para poder dar un manejo terapéutico adecuado entonces si es comunitaria si es hospitalaria si es no complicada si es complicada si es por estafilococo metricilino resistente o sensible dependiendo de eso pues para poder que nuestro paciente tenga una tasa de curación pues importante ¿no? y de repetitividad del caso que disminuya esa reincidencia ¿no? hay que insistir en las complicaciones en la búsqueda de las complicaciones sépticas entonces muchos de los pacientes hacen bacteriemias y estados sépticos o llegan a shock tóxico e incluso estando su foco muy chiquito o su foco que casi a veces no se no se encontraba ¿no? la importante de dar tratamiento empírico precoz así no tengamos todavía los cultivos y la tipificación es importante dar estos esquemas empíricos para poder generar ya esa reducción del inóculo bacteriano y poder así mismo secundariamente disminuir los riesgos de morbi-mortalidad digamos que en términos generales para estafilococo metisilino sensibles se habla de que los betalactámicos son los medicamentos como que se pueden considerar de primera línea y vancomicina para estafilococo metisilino resistente en el contexto del paciente que estaba en condiciones sépticas y demás y ah un dato importante que se me olvidó frente al uso de vancomicina si el paciente tiene una infección endovascular propiamente altamente en bolos y demás el medicamento de elección es vancomicina por ende la gran mayoría de los casos si es un metisilino resistente se va a dar vancomicina otra pildorita adicional no piensen que porque vancomicina es un medicamento más generoso más potente de mayor espectro entonces me va a generar mejor resolución y mejor acción en el paciente a pesar de que ejemplo tuviese un estafilo metisilino sensible pues no va a ser así porque los mecanismos de acción y de cada uno de expresión también de la virulencia de cada uno de los patrones va a ser diferente entonces se ha estudiado de hecho que no por dar un medicamento de mayor espectro y de mayor cobertura si es un estaf metisilino sensible va a generar mayor resolución del caso no es así dirigido el manejo propiamente y vuelvo y repito prevención por eso les traje el caso hombre de una caída simple de un granito de un absceso chiquito toda la tormenta y todo lo que generó en el paciente que incluso elevó su riesgo de morbi mortalidad entonces es importante toda esa prevención y considerar que esos casos presentados por infección por estafilococco aureus cada vez están más frecuentes y eso lo hemos visto por lo menos en la institución en la fundación clínica infantil club noel que más o menos en los últimos dos años ha aumentado los casos de infecciones severas por estafilococco aureus por diferentes vías entonces es importante esa prevención y para finalizar le regalo esta frase que dice que conozca todas las teorías domine todas las técnicas pero al tocar un alma humano sea apenas otra alma humana entonces es importante esto es de Carl Hejun que es un profesional en el área de la salud mental y bueno muchísimas gracias espero que les haya sido de gran aporte esta presentación no sé si tengan algún comentario adicional algún aporte